hola linda gente como están soy esther castro de scrap y arte bueno hoy vengo con la segunda propuesta del reto de este mes de el grupo de cerecitas y arte y scrap pero antes contarte en qué consiste el reto voy a dejarte en la casilla de información los links de los canales de mis compañeras diseñadoras para que pases y vean la propuesta que ya no han traído también va a quedar el link del grupo de facebook de cerecitas arte y scrap para que puedas unirte a él y poder participar con tu interpretación en cada uno de los retos y en el resto actual y también voy a dejarte la página de instagram para que bueno pase por ahí y veas también todas las propuestas que se están realizando bueno ya las redes sociales presentadas y ahora te cuento en qué consiste este segundo reto del mes de agosto te cuento que el reto de este mes el segundo reto consiste en realizar algún proyecto con la técnica de filigrana bueno aquí está mi propuesta es un cuadrito con profundidad realizado también en en papel bueno una mariposa flores detallitos de ornamentación que te voy a enseñar a hacer con formas básicas de filigrana así que te invito a ver el proceso creativo vamos bueno les cuento un poquito en qué consiste la técnica de filigrana la técnica de filigrana es enroscar y tiritas de papel realizando formas y esa forma después se usan para hacer algún diseño prediseñado o un diseño libre los elementos fundamentales perdón que necesitamos son bueno en este caso tiritas de papel como las ven acá cortadas está las realicé yo las pueden también comprar bien en paquetes con diferentes largos y grosores y bueno este vino una gama muy muy grande de de tiritas para esta técnica del material de papel yo las corte en una cartulina de más o menos unos 160 gramos cada cada tirita y lo fundamental es que la pulpa esté teñida a ver ya les voy a mostrar esta azul porque al cortarla necesitamos que se vea todo el color de los de la pulpa y no que quede la pulpa en blanca si eso es eso hay que tenerlo en cuenta cuando realicemos las tiritas nosotras caseras y como las que yo realicé acá y otro de los materiales que tenemos que tener es un aparatito para enrular el papel que viene de esta forma a ver si lo pueden alcanzar a ver ahí eso como una aguja que está dividida acá en el medio ahí si se nota no me estoy viendo ahí si se nota está dividida en el medio ahí y se usa para pasar lo que es el papel por ahí para sostenerlo ven y después enroscar bueno tenemos que tener este esta herramienta un punzón este plástico la cola si es posible en estas botellitas pero si no podemos utilizar este un palillo colocar el pegamento en un platito y con un palillo poder después ir pegando las piecitas bueno tijera regla y este en esto es es optativo pero lo pues si lo pueden conseguir es este a ver ya voy a colocarlo en una hoja para que lo vean bien a ver acá déjenme que saque una hojita bueno acá miren es una regla que tiene círculos de diferentes tamaños para poder después nosotros hacer las medidas acá esto es no es fundamental se pueden este utilizar plantillas cuadriculadas o trabajar en el mismo mat si tienen el mat con bastante con la cuadrícula a ver ya les muestro ejemplo en este caso que tiene la cuadrícula y si no directamente con la regla ir midiendo este el tamaño del círculo que vamos a ir formando bueno estos son los elementos básicos que vamos a necesitar pero les traje un reemplazo al no tener este enrolador vamos a llamarlo así no sé bien cómo se le puede llamar a la pieza no no he encontrado este el nombre exacto hemos fabricado uno como ven acá con un este este una un palito de brochette ven lo corte más o menos al largo de este que tengo acá ya les digo cuánto mide aproximadamente para que tengan una idea mide unos 13 centímetros de largo y a un centímetro desde la punta hacia adentro que yo que le coloque un pedacito de washi té para hacer un tope con el cúter hice un tajito ahí se hace paré ven de esta forma separe ahí el este los palitos y súper fácil podemos trabajar con él también podemos ver introducir el papel por ahí me miren y en rosca lo más bien o sea que podemos tener este este aparatito casero para poder trabajar también con esta técnica bueno ya los materiales presentados ahora vamos a empezar con este las formas básicas que les traigo no son son este las formas este elementales con que se trabaja hay mucha mucha forma yo elegí estas que son las básicas para poder trabajar y poder hacer un buen proyecto así que ahora sí vamos a ver esas formas te invito bueno vamos a empezar con la primera forma yo acá tengo una plantilla acá se las voy a mostrar que se las voy a dejar este en el link de la cajita de información y también va a quedar en el grupo de facebook de cerecitas artilla scrap va a quedar la plantilla ahí para que la puedan imprimir y tenerlas como referencia bueno vamos a empezar con este el primer la primera forma voy a tomar un papelito vamos a tomar un azul y vamos a hacer el círculo apretado vamos a introducir nuestro papelito en la ranura que tenemos acá para enroscar el aparatito en roca enroscador y vamos a ir haciendo ven hacia ustedes o hacia el otro lado como ustedes vayan trabajando y les se sientan cómodas ir enroscando ven como hago yo ahí y vamos a enroscar todo el papito les cuento un detallito estas tiritas tienen de largo 20 centímetros pueden ser más largas y es más vienen más largas pero bueno yo trabajé con esta medida que me resultó más cómoda bueno ahí tenemos ya enroscadito nuestro este nuestro primer en nuestra primera forma y vamos a colocar pegamento antes de sacarlo ahí de esa forma vamos a tener apretado y vamos a pegar bueno ya teniéndolo bien vamos a mover ven ahí así para poder retirar el aparatito y ya nos quedaría ven pegadito ahí nuestra primera forma que es círculo apretado ahí se los muestro quedaría así ven apretadito vamos a colocarlo acá esa sería la primera forma que vamos a realizar bueno pues hay que voy a ir pegando las así ya las tengo ahí vamos a pegarle pegarlas ahí bueno primera forma segunda vamos a hacer un círculo suelto para ello vuelvo a tomar a ver vamos a tomar una tirita amarilla de esta forma y vamos a volver a enroscar hacemos el mismo procedimiento la base de todo a la forma es un círculo la mayoría así que bueno la mayoría de las formas empezar se empieza a trabajar con un círculo apretado ven ahí y después que ya lo tenemos ahí voy a retirarlo no lo pego voy a retirar y voy a tomar mi tablita y voy a elegir la medida de uno de mis círculos a ver quiero colocar lo en una base blanca para que ustedes puedan ver mejor ahí voy a apoyar acá ahí se ve más o menos ya elegí un círculo de de esto que lo voy a hacer en el círculo 16 voy a colocar mi este mi círculo apretado y voy a abrir a la medida que yo más o menos quiero realizarlo bueno ahí está ven que se soltó ahí sí colocó me ayudó con mi punzón sostengo y voy a colocar pegamento en el extremo ahí y voy a dejar que se pegue bueno ese es nuestro segundo nuestra segunda forma voy a dejarla y que se pegue bueno y voy a correr un poquito para el costado ahí para abajo vamos a hacer la forma de ojo ahora vuelvo a colocar esto ahí porque porque vamos a seguir trabajando con círculos voy a tomar a ver otro color voy a hacerlo con un beige para ver vamos a trabajar con este color pisecito a ver acá voy a tomarlo y vamos a enroscar de nuevo volvemos a tomar ahí y voy a enroscar otra vez hacemos un círculo apretado en ahí y voy a soltarlo voy a sacarlos no lo pego voy a ponerlo en este otro que es mucho más grande ven que se va abriendo solo de esta forma voy a ayudarme un poquito más a abrirlo ahí bueno ahí está bueno este ya está listo voy a correr lo voy a ir pegando acá en mi plantilla voy a darle unos toquecitos de pegamento y voy a pegarlo ahí círculo suelto ahí ya lo tengo vamos a abrir un poquito más este y voy a colocar pegamento también aquí a ver que no encuentro ahí la puntita acá está voy a colocar pegamento ahí y voy a dejarlo que se que ahí vamos a ver ahí darle tiempo a que se seque siempre digo lo mismo hay que darle tiempo al pegamento que es fragué bueno no quiere quedarse ahí está vamos a dejarlo ahí para que se seque y volví a hacer la forma mitad de ojo bueno vamos con la gota mientras se seca esa vamos a tomar un color turquesita o celeste y voy a utilizar ahora el palito este para que vean que se trabaja de la misma manera ahí enroscamos enroscamos bien 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 ahí de esta forma y necesitamos también que se suelte este círculo este ya está pegado bueno vamos a volver al ojo mientras se seca el otro tenemos el círculo digamos abierto suelto de esta forma y vamos a hacer el ojo vamos a apretar vamos a dejar eso en el medio y vamos a apretar de un lado y del otro bien ahí y ahí formamos lo que es un ojo de esta forma bien ahí tenemos nuestra forma de ojo apretamos bien voy a poner pegamento ahí para que se pegue en nuestra plantilla bueno vamos a dejarlo ahí de esa forma ahora paso a mostrarles las tres que tengo ya pegadas ahí miren círculo cerrado círculo círculo suelto y forma de ojo ven ahí están las tres primeras que hicimos ahora vamos con la cuarta que es la gota vamos a ver el vídeo por el pegamento vamos a poner pegamento ahí vamos a dejar que se seque y vamos a seguir con ahí la hoja vamos a tomar un color verde y vamos a enroscar de nuevo ven que todo es parte de un este de un círculo enroscar vamos a volver a enroscar de esta forma enroscamos ahí y lo que hacemos es volver a colocar acá y dejamos que se suelte trabajamos con círculos sueltos de nuevo ponemos pegamento dejamos que se pegue y ahora vamos a formar la gotita para que vean cómo se forma tomamos el círculo suelto que hicimos ahí y vamos a bueno como les decía voy a tomar este círculo suelto y pueden dejarlo el círculo bien centrado o si no desplazarlo un poquitito hacia abajo como voy a hacer yo ahí con los dedos menos ahí ven que está el centrado ahí lo desplazamos un poquito y apretamos esta punta de acá y ahí formamos lo que es la gota de esta forma pueden dejarlo centrado y si no desplazarlo un poquitito hacia abajo y ya formamos lo que es la gota ahí está vamos a poner pegamento las formas básicas que con estas podemos armar varias 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 figuras bueno vamos a pegarla ahí de esta forma tenemos la gota para la hoja tomamos nuevamente el otro círculo suelto que teníamos ahí y para la hoja volvemos a hacer una forma de ojos ven de esta forma ahí aplastamos o aplanamos cada uno de los extremos de esta forma ahí me va a poner ahí ahí para que me vean bien y lo que hacemos es con lo que es la uña marcamos para este lado y después con la otra para el otro en forma de ese y así nos quedaría lo que es la hoja bueno ahí ven como ven son figuras muy fáciles de hacer partiendo de un círculo suelto esto es lo más básico que les voy a enseñar en no soy muy experta en lo que es la filigrana es lo que he ido aprendiendo ahí bueno vamos con un cuadrado vamos a volver a partir tanto como el cuadrado el rectángulo voy a hacer dos círculos sueltos también voy a tomar esto y vamos a seguir con un lila voy a tomar voy a hacer un círculo ahí vamos a ir apretando y lo vamos a ir después soltando de esta forma ahí vamos a soltarlo lo voy a hacer un poquito más grande este para que vean las diferentes formas estos círculos esta regla es más o ese se usa mucho para qué las formas y los círculos si van a armar este una por ejemplo o sea un diseño con una forma determinada que tenga una precisión en las formas estos círculos esta regla de círculos viene muy bien para que todos queden del mismo tamaño sé que vienen este reglas de en forma de creo que ovaladas cuadradas también pero lo básico es lo que son los círculos bueno vamos a hacer otro círculo más para ir adelantando vamos a hacer uno en rojo para que vean también y ahí vamos a hacer otro círculo suelto y vamos a dejar que se abra ahí al ser una cartulina gruesa la que estoy trabajando este bueno va a quedar un poquito más armado lo que es la estructura de los círculos pero como ven se puede trabajar sencillamente y si trabajan con un papel más fino puede ser de unos 75 80 gramos más o menos pueden trabajar con un papel para otro tipo de proyecto bueno vamos a hacer este el corazón mientras pego voy a pegar estos estos círculos abiertos ahí voy a poner pegamento voy a pegarlos vamos a dar tiempo a que vaya secando a ver no quiero tocarlos mucho con mi mano para que no sé me pegue el pegamento en los dedos voy a darle ahí y acá para hacer que vaya secando el pegamento bueno ahí perdón vamos a dejarlo ahí y vamos a ir a un corazón el corazón lo voy a utilizar de lila este mire voy a utilizar este lila más clarito y vamos a hacer un corazón vamos a vamos a ir a dividir la tirita al medio y vamos a enroscar para un lado ahí llegando casi al medio soltamos y voy a enroscar hacia el otro lado ahí en rosco en rosco y suelto ahí y ahora voy a invertir lo tengo así voy a invertir el centro hacia afuera y nos va a quedar el corazón de esta manera mira ahí armadito ven ahí enroscamos bien y nos va a quedar de esta forma el corazón ahí vamos a armarlo ahí bien vamos a llevarlo hasta ahí y ahí ustedes lo pueden hacer un poquito más apretado lo pueden dejar ahí su este más sueltito esto lo voy a pegar en su respectivo casillerito para que vean que podemos trabajar con otra forma como para completar algún proyecto ahí vamos a darle un pegado y vamos a ir a las otras figuras bueno quería más que todo en enseñarles a hacer este tipo de figuras ven para poder ustedes que tengan una base y ya de ahí después ir armando diferentes proyectos bueno vamos a tomar lo que es este lila bueno que no se ha alcanzado a pegar bueno vamos a ponerle pegamento y voy a dejarlo que seque un ratito y voy a tomar el rojo para hacer lo que es este un triángulo mire vamos a hacer el triángulo y bueno vamos a empezar con el cuadrado así no no la vamos a tomar dos extremos y vamos a aplanar los ahí hacemos como un ojo ven como el ojo de recién ahí giramos ahí está el ojo giramos y tomamos las otras las otras dos extremos digamos que tenemos acá las puntitas del ojo hacia nosotros y volvemos a aplanar con los dedos ahí aplanamos de una forma aplanamos la otra y ya estiramos un poquitito y ya nos queda el cuadrado esta es otra forma para poder trabajar en alguno de los proyectos y ya está la forma cuadrada la forma cuadrada hecha si hacemos forma de ojo aplanamos en los extremos giramos y aplanamos en la parte media ven y ahora estiramos un poquitito y ya nos queda el cuadrado esta es otra forma para poder trabajar en alguno de los proyectos ven ahí bueno ahora sí ya se nos secó este este lila bueno no tanto está rebelde bueno vamos a poner más pegamento y vamos a dejar que se seque para terminar ahí vamos a apretar ahí ahí está vamos a trabajar ahora para el triángulo aplanamos una uno de los extremos lo aplanamos así de esta forma ahí y esta base la apretamos hacia hacia arriba ven ahí aplanamos un extremo ven y la parte de abajo la llevamos hacia arriba ven de esta forma y ahí sí apretamos y nos queda el triángulo de esta forma ahí o ahí volvemos les vuelvo a aplicar círculo tomamos la punta y aplanamos ahí apretamos la parte baja la subimos ven y después los dos extremos los volvemos a aplanar estiramos un poquito y nos queda el triángulo bueno otra forma que ya tenemos para poder trabajar a algunos de los proyectos bueno como ven son figuras súper fáciles ahí vamos a pegarla hasta el corazón y nos faltaría la media luna que vamos a trabajarlo con este bueno este color clarito que tengo acá aparte es muy fácil volvemos a insistir con los círculos círculos sueltos volvemos a a plana a enroscar soltamos yo esto no lo voy a colocar acá lo voy a hacer este directamente en la mano voy a abrir un poquitito el círculo voy a poner pegamento y voy a este ahí voy a abrirlo un poquito ahí y voy a pegar voy a sostener un poquitito para que se pegue y voy a hacer presión y ahora lo que vamos a hacer para el círculo para la media luna hicimos círculo abierto voy a volver a tomar ahí para que se pegue y así acelerar un poquito el proceso bueno y lo que hago es tomar por ejemplo en una lapicera o algo así con en forma de circular y voy a aplanar en uno voy a hacer esta parte acá en uno de los extremos vamos a poner es ahí el si este la parte es circular y el círculo que hicimos vamos a encurvar lo ven de esta forma apoyamos ahí y curvamos ven ahí aplastamos y nos queda lo que es la media luna super fáciles las formas que les he traído son las básicas hay muchas muchas más yo bueno las que he alcanzado a hacer y aprender bueno estos son las formas básicas y que vamos a ir a las espirales simples estas espirales son como para complementar de todos los proyectos que se realicen este y ayornar los y hay y decorar bueno voy a volver a tomar este una en marrón oscuro voy a tomar esta y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a doblarlo a la mitad en nuestra tirita la doblamos a la mitad de esta forma vamos a tomar nuestra herramienta para enrular un enrolador como quieran llamarlo y vamos a colocar los dos donde dividimos o sea donde aplastamos la mitad ahí vamos a tomar las dos partes vamos a introducir en la ranura y está ahí no voy a poder ahora a ver ahí en las dos y vamos a enroscar vamos a volver a enroscar así de esta forma en rosco hasta ahí voy a llegar hasta esta área y voy a soltar ahí ahí me queda enroscadito y la parte más larga que tenemos acá la parte más larga la voy a ir estirando hacia abajo ahí nos va a quedar de esta a ver de esta manera ven ahí así que ahora lo que voy a hacer es dar un poquito de pegamento ahí para pegar y ya tenemos nuestra primera espiral simple ven ahí ahí se ve ya pegué el otro extremo si esto después excede lo recortamos voy a dejar que seque el pegamento y después voy a recortarlo para poder pegar vamos a hacer otra espiral vamos a hacer un espiral doble en qué consiste el espiral doble vamos a tomar a ver como les decía voy a enroscar la primera tira pero no voy a ir apretando tanto voy a dejarla más o menos por ahí y la segunda la voy a enroscar también más o menos a esta altura y ahí la voy a dejar ahí a las dos y ahí tenemos nuestras dos tiritas este enroscada para hacer otro este es otra espiral simple bueno ahí le damos movimiento y vamos a pegar acá le voy a dar un poquito de pegamento ahí para sostenerlas ven ahí a las dos esto sería una forma también bueno acá tengo esta tiritas que elegí está muy finita por eso han quedado así y sería la otra forma para la espiral simple bueno y vamos a hacer la última espiral que la voy a hacer con rosado que es este vamos más o menos a tomar la media no vamos a marcar pero vamos a hacer más o menos un marcar la mitad y vamos a enroscar para un lado ahí más o menos ahí y vamos a enroscar hacia el otro bueno ahí y vamos a llegar también más o menos a la mitad y nos va a quedar esta forma de digamos como una s marcada esta no me convence mucho bueno la voy a dejar y voy a hacerlo con otra tiritas para ver cómo queda voy a hacerlo con azul vamos a marcarla nuevamente vamos a volver a tomar y vamos a enroscar ahí está esta cartulina es mucho más este más finita de grosor así que va a quedar de diferente forma forma ahí me mire me quedaron quedó de otra forma ven ahí vamos a pegar también y voy a pegarla ahí y quedó de otra forma ven ahí voy a darle pegamento al ser un poquito más finita de grosor de gramaje esta tirita ha quedado de otra manera así que voy a reemplazarla la voy a colocar ahí de la negra porque no me gustó mucho cómo ha quedado ven no no me gustó mucho cómo quedó el formato así que bueno ya tenemos todo voy a darle unos puntitos para que se pegue ahí ya tenemos todas las formas básicas para que puedan realizar algún proyecto yo les traigo una idea de un proyectito muy sencillo para que puedan aplicarlo y les voy a mostrar después otras figuras más que he realizado así que bueno aquí está ya este todas las formas básicas algunas de las formas básicas para poder trabajar este proyecto de filigrana voy a cortar esto y voy a mostrarles nuevamente las figuras como han quedado bueno ya les mostré las primeras que fueron este círculo apretado apretado círculo suelto y ojo después tenemos gota la que le sigue después tenemos hoja y cuadrado triángulo corazón media luna y después tres formas diferentes de hacer espirales simples bueno con estas figuras que tenemos acá ahora voy a mostrarles lo que vamos a realizar para poder utilizarlas en un proyecto vamos aquí les muestro lo que voy a realizar vamos a realizar dos gotas una grande una chica combinando tres colores de papeles diferentes lo que hice para esto fue unir dos tiras una rosada y una lila de las de 20 centímetros y para hacer la gota más grande y para hacer la gota más chica unir dos tiras que las corte a la mitad o sea de una tira grande lo que hice fue doblarla y cortarla a la mitad y para sacar las dos partes este de la gotita una lila y una este en color verde agua o celeste y después para hacer este esta formita concava que tengo acá es un círculo apretado que después lo vamos a deslizar con una tirita en color negro bueno todo este proceso lo voy a hacer en cámara rápida para que puedan verlo y bueno así adelantar un poquito este el vídeo y con esta estructura que tenemos con estos elementos vamos a armar una mariposa así que ahora sí te invito a ver ese proceso vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno aquí ya tengo el proyecto terminado bueno les cuento qué formas básicas utilice bueno acá voy a traer de nuevo este la planilla y la mariposa está realizada con este la forma de gota en cuatro gotas dos grandes y dos chicas y combinando los colores bueno unidos tiritas como vieron en el proceso bueno la enrosque y después la hice en forma de gota y después agregué el color negro de papel en tanto en la grande como en la chica al centro hice con hitos ya con el círculo apretado bueno acá tenemos este dos digamos espirales simples para las antenas y después para las flores acá decoré esta flor grande está hecha con forma de triángulo círculo apretado después tenemos espirales simples como las enseñe esa es simple estas dobles bueno las hojas hojitas y acá en esta utilice en esta flor bueno una gota dos media lunas y las hojitas complemente este cuadrito con profundidad que está hecho también en papel bueno va a quedar el link por acá de un proyecto que hice con unos marcos de estos en forma cuadrada pero para para que vean cómo cómo se realizan bueno les sigo contando y agregué bueno perlitas la palabra feliz y la complemente con esta frase que dice encuentra tu lugar así que bueno espero que les guste cómo ha quedado este proyecto y bueno acá tienen las formas básicas para que puedan aprenderlas y realizar cualquier tipo de figura con estas formas que les he enseñado pero quiero mostrarles algo más antes de terminar está con el vídeo miren también realicé este osito panda todo el cuerpito y las patitas están realizadas con el círculo apretado y lo que son las hojitas las orejitas perdón tan hechas con el este media luna y los bracitos con gota la forma de gota ven ahí bueno le agregué yo ojitos móviles al osito panda ahí miren que quemó nada como como queda podemos ser animalitos y también podemos realizar objetos como debut de billutería por ejemplo estos aros los he realizado con gotas y con círculos ven círculos son estos son abiertos para poder hacer hacer el engarce pero miren ahí está los aros que he realizado en forma de gota así que bueno podemos darle otro tipo de utilidad también aparte de decorativa la podemos hacer este en forma de utilitaria bueno acá ahí están bueno a los aritos le agregué una perlita ven como para darle un detallito de diferente bueno espero que les haya gustado la propuesta que se animen a realizar y a practicar todas las formas básicas que les traído les recuerdo son algunas formas las más sencillas las más simples hay muchas más este pero bueno con estas formas yo creo que pueden realizar para principiantes cualquier tipo de proyecto y espero que se animen y puedan participar con este reto de este mes en el grupo de cerecitas arte y escra bueno como les digo siempre gracias por estar ahí y si sos nuevo o nueva te invito a suscribirte a mi canal a darle line a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo así que desde ya gracias nos vemos bye